Un muy buen programa para este fin de semana largo y con un clima tan lindo que nos lleva al barrio de La Boca. Porque si hay un artista argentino identificado con un barrio, ese es Benito Quinquela Martín y su amado La Boca. Toda su extensa producción pictórica refleja precisamente su barrio, su gente en su vida cotidiana y sobre todo el puerto y los trabajadores portuarios. Y qué bueno que haya una obra teatral que le rinda homenaje a Quinquela Martín en su barrio y en el teatro que él mismo le donó al barrio y que forma parte del Complejo Teatral Buenos Aires, que es el Teatro de La Ribera. Benito de La Boca, así se llama el musical que cuenta su vida cronológicamente con el gran Roberto Peloni, protagonista de una de las mejores obras de este 2023 que es El Brote, interpretando acá a Quinquela Martín y a Rodrigo Pedreira que hace las veces de presentador y al mismo tiempo interpreta a un músico y compositor que fue vecino de La Boca y amigo personal de Benito Quinquela Martín que fue Juan de Diofi Liberto. Hay un tercer personaje principal que es el que interpreta a Belén Pascualini, una joven guía de turismo que lleva en el presente extranjeros a Caminitos. Con ellos tres y con muchísimos más porque es un gran elenco, se arma esta obra. Juntos van recorriendo la extensa carrera de Benito en sus momentos más importantes, el rechazo que sufrió de los pintores académicos, sus primeros viajes, también el viaje consagratorio a Nueva York. Con dirección de Lizzie Baise, este homenaje biográfico musical cuenta con una orquesta en vivo que suena muy bien, un elenco de 17 actores y actrices que bailan, cantan y actúan de modo en que casi las dos horas del espectáculo se viven como una fiesta dentro de la sala. Sala a su vez que tiene seis grandes pinturas del homenajeado en las paredes laterales. Muy buen espectáculo. En La Boca, el Teatro de Rivera queda a 50 metros de Caminitos como para hacerse un fin de semana integral en La Boca y disfrutar con este Benito.